Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Toner Fairey y bueno, el día de hoy nos encontramos acá en Pachuca Hidalgo para saber algo más acerca de La Tuzocón. Nos encontramos con la organizadora. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Fabiola Patiño. Fabiola, cuéntanos, ¿qué es La Tuzocón? Bueno, es una convención de cómics y anime. Tenemos actores de doblaje, tenemos bastantes invitados y bueno, los invitamos a venir. ¿Cuál es el costo para entrar a La Tuzocón? Es bastante económico, es a 35 pesos, entonces bueno, está el acceso de todas las personas. Y por ejemplo, para personas que venimos del Distrito Federal, ¿hay algún transporte o camiones o algún tour que venga directamente aquí a La Tuzocón? Sí, bueno, de hecho es el transporte normal de la Central del Norte para acá. Bueno, ya hiciste el recorrido, está bastante sencillo. De la Central, te haces de la del Norte a Pachuca, te haces como una hora y cuarto, una hora y media más o menos. Y bajando de la Central, incluso te puedes ir caminando, son como 10 minutos hacia el centro de Pachuca. O un taxi que te cobra a lo mejor 25, 30 pesos, no está tan complicado. ¿Qué nos ofrece La Tuzocón? Bueno, pues ahorita traemos a cuatro invitados especiales, a Mario Castañeda, la voz de Goku, a José Antonio Toledano, que es la voz de Finel Humano, a Patia Acevedo, que aparte de ser actriz, es directora de doblaje y que hace a Sailor Moon. Y bueno, tú vienes de Sailor Moon, de Sailor Moon. Y también traemos a César Bloch, que es blogger de YouTube y que sabe de Naruto y todas esas cosas, nos las platican en cada video. Ok, bueno, ¿y a quién hay alguna limitante para venir a Tuzocón, edad o cosas así? No, claro que no, es un evento familiar, entonces desde los bebés hasta los abuelitos pueden venir a la Tuzocón. Y tenemos el concurso también regional de cosplay y imagina, quien gana aquí, pues se va al nacional a representar al estado. Bueno, pues te agradecemos mucho la información acerca de Expo Tuzocón y bueno, ¿quieres invitar a nuestros amigos del Instituto Federal? Claro que sí, los invitamos a este evento y es este fin de semana, entonces bueno, hay que apurarse a hacer las maletas y los cosplay también. Que vengan a participar, a concursar, se van a divertir. Y nos pueden buscar en el Facebook como Expo Tuzocón o Tuzocón Pachuca y ahí les resolvemos sus preguntas. Ok, bueno, te agradecemos mucho esta pequeña entrevista y bueno amigos, ya saben, Expo Tuzocón, voy a estar aquí también de invitada especial este 18 de abril, los esperamos. Adiós. Adiós, gracias.